¡Alegrate María, llena heres de gracia! ¡El Señor es contigo! ¡Alegrate María, llena heres de gracia! Él será llamado Hijo del Altísimo El Señor le dará el trono de Dios Y su reino no tendrá fin Pero ¿cómo puede ser? No lo entiendo No he conocido a él Aunque Isabel, tu pariente, no lo sabe Ha concebido un hijo y está en su sexto mes Para Dios, nada es imposible Estoy preparada He aquí la sierva del Señor Hágas en mí según tu palabra ¡Alegrate María, llena heres de gracia! 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 ¡Alegrate María, llena heres de gracia!